Hola y bienvenida a las Noticias a las 9. Hoy nos hablamos sobre la Boda Royal, los suportes, el fin del mundo y el tiempo. Ahora, Mónica hablará sobre la Boda Royal. Gracias. El 29 de abril, William B. C. Hilton se casará. La ceremonia tuvo lugar en Westminster Abbey, London. El vestido de Kate era muy hermoso. Sarah Burton fue la diseñadora del vestido y Richard Ward fue el peluquero. Después de la ceremonia a Westminster Abbey, las personas fueron a Buckingham Palace para celebrar. Dos mil millones de personas miraron la Boda en la televisión. William y Kate no pidieron regalos para la Boda. Sin embargo, ellos juntaron fondos para las organizaciones para beneficiar a otras personas. Ahora, Tristan hablará sobre los deportes. En los deportes de Wisconsin, muchos eventos tuvieron lugar. Los empacadores ganaron el Super Bowl contra los Steelers. Los empacadores alcanzaron sus metas y era un temporada deportiva muy especial. Ellos han ganado el Super Bowl trece veces. También los cerveceros recibieron mucho dinero de muchas compañías para el trabajo. Antes de este año, ellos habían ido a los playoffs una vez en veinticinco años. Al final, los Tejones fueron al Torneo de las Rosas. Desafortunadamente, ellos perdiaron contra TCU. Wisconsin ha ido al Torneo de las Rosas ocho veces. Yo pienso que los equipos jugarán buenísimo en el futuro. Ahora, José hablará sobre el tiempo. Gracias. El año pasada era muy interesante. Eran terremotos en Japón y muchas huracanes del mar que vive. Sin embargo, hacía buen tiempo también. En Wisconsin, nosotros hacíamos un verano muy hermoso. Hacía calor, pero era perfecto. Me encantaría tener tiempo hermoso todo el año. Este año, el invierno es similar a la primavera porque nosotros tenemos tiempo fresco. Sin embargo, la próxima semana tendremos más nieve y hará frío también. Para esta semana, hará frío. Hoy es veinte grados Fahrenheit y puede ser treinta y cinco grados Fahrenheit con cielos claros. Este es tu predicción del tiempo. Soy José y yo predico el tiempo. Yo verá. Hoy, ahora, Claudia hablar sobre el fin del mundo. Ha sido muchas predicciones sobre el fin del mundo. Muchas personas piensan que el fin del mundo tendrá lugar el 21 de diciembre en 2012. ¿Por qué el calendario de los mayas terminará el 21 de diciembre en 2012? Muchos científicos han descubierto este concepto nuevo. El calendario de los mayas había comenzado en 3,114 veces. El calendario tiene trece queridos de tiempo porque trece es un número importante para los mayas. Cada periodo de tiempo tiene trescientos noventa y cuatro. Siempre, muchas personas están en contra de la idea sobre el fin del mundo. Es toda la gente. Nosotros esperamos que tú aprendiste mucho sobre los eventos en 2011. Era un año muy bueno. 2012 será un año muy, muy bueno. Adiós y buenas noches.